Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida varía. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa. Si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar. Si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar este reporte diario de la coordinación interinstitucional y los esfuerzos conjuntos por parte de Costa Rica para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y de inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico para hoy, domingo, por parte del señor, el doctor Rodrigo Marín, quien es el director de la Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Buenas tardes. Al 28 de junio se registran 151 nuevos casos de COVID-19 en el país para un total de 3,130 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 94 años. Se trata de 1,371 mujeres y 1,759 hombres, de los cuales 2,280 son costarricenses y 850 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Por edad tenemos 2,428 adultos, 150 adultos mayores y 471 menores de edad y 81 se encuentran en investigación. Se registran 1,366 personas recuperadas en 73 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 92 años, de los cuales 637 son mujeres y 729 son hombres. Por edad tenemos 1,128 adultos, 61 adultos mayores y 166 menores de edad. 11 de ellos se encuentran en investigación. Se registran 15 lamentables fallecimientos, 6 mujeres y 9 hombres con un rango de edad de 26 a 87 años. 37 personas se encuentran hospitalizadas en este momento. Tres de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 43 a los 56 años. Reiteramos a todas las personas la necesidad del distanciamiento social y extremar todas las medidas higiénico-sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Entre todos, podemos. Muchísimas gracias al doctor Marín y de inmediato vamos a escuchar al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien nos va a brindar un informe detallado de la capacidad de la red hospitalaria de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Buenas tardes a todos. Cuando uno va a operar un paciente que tiene cáncer o alguna enfermedad muy complicada, lo primero que uno hace como cirujano es reunirse con el paciente, con los familiares y explicarles claramente cuáles son las complicaciones que podría presentar esa cirugía y prepararlos para lo peor. Eso, después del shock inicial, lo que genera es que el paciente y sus familiares entiendan claramente qué es lo que puede pasar, los retos a los que se van a enfrentar y entre todos juntos tengan la esperanza suficiente para enfrentar la cirugía. Hay cirugías que se complican, hay cirugías que salen bien, pero lo principal es esa unidad familiar, el apoyo que le dan los familiares al paciente y que el paciente tenga esperanza para seguir adelante. En estos momentos, nosotros como país estamos enfrentando la peor crisis sanitaria de la historia del país. Nunca antes habíamos enfrentado una pandemia de este tipo. Tenemos un enemigo en común que es la peste, la pandemia. Y lo que tenemos que hacer como país es entender que estamos enfrentando esto, estar más unidos que nunca y asumir el reto, pero nunca perder la esperanza. Hoy yo quiero contarles a ustedes y explicarles claramente, como si esto fuera una cirugía muy complicada a la que nos vamos a enfrentar, y con todo el fundamento técnico y científico, explicar a qué nos estamos enfrentando, cuál es la capacidad que tenemos a nivel de la institución y a nivel del país, y cómo todos juntos vamos a salir de esto en algún momento, pero vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, que tenemos que enfrentar como sociedad y nunca perder la esperanza. Desde un inicio hemos insistido en que debemos acatar las medidas sanitarias, mantener de alguna forma la producción y el empleo, como si fuéramos una familia de un paciente que va a tener cáncer y eso va a impactar todas las áreas familiares, pero tenemos que enfrentarlo como sociedad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para disponer de todos los recursos disponibles, desde equipo de protección personal, camas, aumentamos la capacidad de las camas de unidades de cuidados intensivos en el SIACO, también hemos conseguido pruebas diagnósticas, pero lo hemos recalcado una y otra vez desde el inicio. Las unidades de cuidados intensivos no implica solamente una cama, implica equipo de protección, implica personal muy capacitado, tanto desde el punto de vista de enfermería, como de terapia respiratoria, como médicos intensivistas, neumólogos, internistas, microbiólogos, es todo un engranaje el cual permite tener esa capacidad instalada. Los recursos son finitos y hay un límite y cuando hablamos de capacidad hospitalaria, las UCIs son un punto muy delicado. actualmente, ya este aumento que estamos presentando de pacientes está generando presión sobre el sistema hospitalario. De hecho, hoy tenemos 26 pacientes internados en el SIACO. Es uno de los días que han habido más pacientes internados en el SIACO. Son pacientes moderados y la estrategia es evitar que esos pacientes moderados se compliquen y se vuelvan severos. Nosotros vamos analizando y tomando decisiones todos los días para planificar con anticipación y por eso hoy nos tomamos la atribución de traer una presentación que queremos compartir con ustedes. Como les decía al inicio, esta peste es como un cáncer que tenemos que resolver como sociedad. Por favor, pongamos la presentación. Como se muestra en esta gráfica, analizamos los indicadores de casos acumulados, recuperados, activos y fallecidos. Observamos que tuvo que transcurrir 83 días para alcanzar los primeros mil casos y para los segundos mil casos se requirieron solamente 21 días y en cuestión de una semana se alcanzaron otros mil casos. Esto significa que hemos incrementado la velocidad de aparición de nuevos casos 10 veces desde los primeros casos. Si mantenemos esta velocidad de generación de nuevos casos, comprometemos la capacidad de los servicios de cuidados críticos e intermedios. en esta otra lámina podemos ver cómo estudiamos los resultados de las muestras respiratorias tomadas. Podemos evidenciar que desde el 18 de abril la relación de muestras positivas era de una muestra positiva por seis negativas. Eso quiere decir que por cada seis muestras que hacíamos solamente daba una positiva. Pero si ustedes ven la imagen del 27 de junio, una muestra, actualmente tenemos una muestra positiva por cada tres negativas. Esto lo que quiere decir es que entre más estrecha la relación de las muestras positivas y negativas, hay mayor circulación viral y mayor riesgo de contagio. En esta lámina también revisamos la cantidad de personas atendidas y el número de atenciones generadas desde el 6 de marzo hasta el 27 de junio. Y podemos ver que de las 24 mil 431 personas atendidas, 2 mil 555 fueron confirmadas, lo cual requirió cerca de 44 mil 847 atenciones distribuidas en los servicios de urgencias, 28 mil 328, consulta externa, 15 mil 690 y 767 en hospitalización. Las 767 hospitalizaciones incluyen todos los pacientes confirmados por COVID-19 y también los que presentan condiciones respiratorias sospechosas asociadas al COVID-19. Y es que hay que recalcar que los pacientes sospechosos que ameritan internamiento se dejan internados mientras se define si tienen o no tienen COVID-19. En la siguiente lámina podemos observar el comportamiento de las hospitalizaciones de los pacientes confirmados por COVID-19 al sábado 27 de junio. Se han brindado 175 atenciones de hospitalización a 150 personas de las cuales 139 se han egresado satisfactoriamente. De las 175 atenciones 26%, es decir, más o menos 43, requirieron cuidados críticos y de los 43 pacientes en la UCI, 37 se egresaron, pero aquí también incluimos los pacientes que fallecieron. El otro 74%, 132 de los pacientes se atenieron en un salón de los cuales se egresaron 102, como les decía, a través del SIACO o a través de las áreas que hemos establecido para pacientes moderados. Un dato importante y este hay que tenerlo muy, muy en cuenta, son los días de estancia. Mientras que un paciente está en salón, o sea que es moderado, más o menos los días de estancia son de 8.7 días en promedio, pero en una unidad de cuidados intensivos es de 16.4 días. Este dato es muy sensible y lo voy a explicar más adelante, pero normalmente estamos evidenciando que los pacientes que se diagnostican se complican cerca del 8 o 8 día y es cuando terminan internados. Entre más días permanezca una persona hospitalizada, menor disponibilidad de camas. En esta lámina que continúa, vemos que en la gráfica la cantidad de personas hospitalizadas en cada día de confirmados por COVID-19 en el salón y en la UCI al 26 de junio, lo cual evidencia que tenemos un incremento considerable de hospitalización en salón como se muestra en la línea azul. En la línea café se muestra la cantidad de personas internadas en la UCI. Existe una clara relación entre el crecimiento de las personas hospitalizadas en salón y el crecimiento de las personas gravemente enfermas. Además, en esta gráfica podemos evidenciar como la primera ola en marzo fue aplanada gracias a las medidas que se tomaron en conjunto como sociedad. Actualmente, lo que estamos enfrentando es como si un paciente que se operó una vez hay que reintervenirlo debido a una complicación quirúrgica. También les quiero hablar en esta diapositiva que continúa acerca de los factores de riesgo. Hay un predominio de la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad en los pacientes que han requerido hospitalización. Y hemos evidenciado que tal vez las personas jóvenes sin factores de riesgo piensan que a ellos no les va a pasar nada. Pero es que si yo soy una persona joven sin factores de riesgo y me enfermo aunque tenga un resfriado leve puedo enfermar a mis abuelos o a mis papás y ellos sí se pueden complicar. Cinco de cada diez personas mayores de 19 años tienen por lo menos un factor de riesgo que los hace vulnerables a una complicación asociada con el COVID-19 y por ende podrían requerir hospitalización. En esta lámina les vamos a hablar sobre la situación de las camas de salud. Como les decía a través del centro de control de operaciones a través del centro de emergencias y desastres de la institución el área de estadística la gerencia médica vigilancia epidemiológica estamos realizando un seguimiento diario del comportamiento de las camas tanto de hospitalización como de cuidados intensivos. La caja tiene en estos momentos gracias a la capacidad instalada que logramos aumentar con el SEACO cinco mil quinientas cuarenta y ocho camas. Las cuales se dividen en tres grupos camas asignadas para COVID-19 en estos momentos a nivel hospitalario contamos con cuatrocientas treinta y siete camas exclusivas para esta enfermedad. Aquí hay que explicar algo muy importante y es que la estrategia se basa en que tenemos que tratar de contener los pacientes COVID-19 o en áreas de aislamiento o ojalá en un solo hospital. El mantenerlos en un solo hospital como hemos logrado a través del SEACO evita que pacientes con COVID infecten a pacientes que no padecen COVID o que infecten a funcionarios que no están en contacto con pacientes COVID. También hemos identificado camas que podríamos convertir para la utilización de pacientes en la utilización de pacientes COVID-19 las cuales actualmente son dos mil setecientas trece. Lo que pasa aquí es que estas camas también se usan para la atención de patologías usuales. ¿Qué es una patología usual? Pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades del corazón, pacientes con enfermedades como hipertensión, pacientes que requieran una cirugía, pacientes que tengan cáncer y requieran operarse. Estas son las camas que podemos utilizar para aumentar las camas de COVID-19. Sin embargo, el utilizar estas camas significaría sacrificar la atención de todas las patologías habituales que les hablé anteriormente. Y contamos con dos mil trescientas cincuenta y ocho camas que tienen un uso exclusivo y no pueden considerarse para COVID. Estas son las camas de pediatría, camas de psiquiatría o camas de obstetricia que son las que se utilizan para atender los partos. En términos de todas las camas excepto las especializadas se cuenta usualmente con un sesenta y cuatro por ciento de ocupación. Esta situación reduce la capacidad de respuesta significativamente. Actualmente estamos trabajando en una estrategia de ocupación mínima y aún así nos tiene cercano a la utilización de tres cuartas partes de la capacidad de hospitalización. En la gráfica podemos ver la ocupación de las camas de salón con pacientes confirmados y sospechosos al sábado 27 de junio. De las cuatrocientas treinta y siete camas COVID se tenía una ocupación del diez por ciento. Cuarenta y siete ocupadas y cuatrocientas treinta libres. Esto refleja principalmente que hemos tratado de que todos los pacientes COVID que requieran hospitalización moderada se internen en el SIAC para evitar la contaminación de otros pacientes o funcionarios como lo decía inicialmente. De las camas con potencial COVID en este caso la ocupación es de un setenta y cuatro por ciento. Es decir, hay mil novecientas cuarenta camas ocupadas y solamente setecientas setenta y tres libres. Estas setecientas setenta y tres camas libres es la respuesta que tiene la institución actualmente para atender las patologías habituales pero además es el recurso el cual se tomarían para ampliar la capacidad de camas COVID-19. Y este es un llamado a comprender que una decisión de reconversión de camas COVID-19 significa que vamos a dejar de atender patologías usuales y esto podría generar una tormenta perfecta de contagios, de dejar de atender pacientes con infartos, de que los servicios de emergencia también podrían colapsar. En la siguiente lámina podemos ver las camas de cuidados intensivos. Esto ya lo hemos explicado varias veces pero hoy queremos recalcarlo. Veámoslo como qué vamos a enfrentar si hacemos una cirugía muy complicada la cual tenemos que realizar. La caja tiene doscientas cincuenta y siete camas las cuales se dividen en tres grupos y estamos hablando de camas de cuidados intensivos. Camas asignadas para COVID-19 en los hospitales nacionales son camas exclusivas para esta enfermedad que tienen cubículos de aislamiento que nos van a asegurar que no se van a contaminar otros pacientes que no padezcan COVID. Camas que podríamos utilizar para pacientes COVID las cuales se están utilizando en la atención de pacientes con patologías usuales y es que los accidentes de tránsito siguen pasando los heridos por arma de fuego siguen llegando los pacientes con infarto también siguen llegando o con accidentes vasculares cerebrales y son pacientes que ocupan un internamiento de una unidad de cuidados intensivos. Además contamos con 122 camas que tienen uso exclusivo y no se pueden utilizar para COVID porque son camas muy especializadas probablemente para neurocríticos para cardiopatías cosas muy muy específicas que no se podrían utilizar para COVID porque tendríamos que dejar de atender otro tipo de pacientes. Podemos ver que la ocupación de las camas UCI con pacientes confirmados y sospechosos al sábado 27 de junio es la siguiente de las 24 camas COVID se tenía una ocupación del 21.5% con 5 camas ocupadas y 19 libres de las camas potencial COVID-19 en este caso la ocupación es del 66% es decir 73 están ocupadas y 38 libres esta foto de ocupación de camas cambia día a día conforme van ingresando y saliendo pacientes según la cantidad de personas que ingresan y permanecen hospitalizados se aumenta un poco de tiempo la cantidad de pacientes que requieren cuidados críticos el panorama se complica y podemos enfrentarnos a un escenario catastrófico que nadie quiere ver continuamos con esta diapositiva que es muy importante y es respecto a la cantidad a la tolerancia de casos positivos y la capacidad de camas un indicador fundamental para la toma de decisiones es la tolerancia de los casos positivos y la capacidad de camas UCI en el salón se analizan tres grados de tolerancia en razón de las camas UCI disponibles para ver el COVID-19 y aquí yo quiero agradecer profundamente a los compañeros del área de estadística de la gerencia médica de vigilancia epidemiológica del centro de atención de emergencias y desastres y también del CCO y todos los compañeros de la gerencia médica porque esto nos ha permitido proyectar y ver lo que podría pasar en unas dos o tres semanas se analizan tres casos de tolerancia en razón de las camas UCI disponibles el verde es la cantidad de casos que no comprometería la cantidad de camas pero si la estresa en un 40% de ocupación el amarillo es el número de casos que reduciría la capacidad y la alerta la necesidad de reconvertir más camas esto se compromete la capacidad en un 75% y con rojo es el aumento de los casos que superaría la capacidad de camas ante lo cual colapsaría el sistema en razón de la atención de pacientes críticos esta proyección se basa en la cantidad de casos semanales como pueden ver en el gráfico sostenidos por tres semanas se considera la estancia promedio de los pacientes en salón de nueve días y que se duplica en la unidad de cuidados intensivos en esta gráfica se presenta la situación actual al corte del sábado 27 de junio con 36 hospitalizados 31 en salón y 5 en UCI si nosotros tuviéramos 305 casos semanales 44 diarios lo que ya pasamos este mantenemos una capacidad que llegaríamos a un 40% de la ocupación significativa de 10 pacientes en la UCI en la tercera semana con 575 casos diarios perdón semanales es decir 82 diarios compromete la capacidad pues llegaríamos con un 75% de ocupación que significa 18 pacientes en la UCI en la tercera semana con 760 casos es decir 109 diarios se agotan las camas las 24 camas COVID actualmente ustedes pueden ver que estamos teniendo un promedio de 150 de cerca de 150 casos diarios si se mantiene este comportamiento de aumento de casos nuevos por semana durante 3 semanas llegaríamos a enfrentar esta situación con esto hay un riesgo inminente de que se pueda agotar en el corto plazo la capacidad de ocupación de cuidados intensivos esta última semana estamos cerrando con más de 800 casos y nuestro grado de tolerancia es de 700 en esta gráfica se presenta el grado de tolerancia actual sin embargo el comportamiento de la pandemia en las últimas semanas en razón de estos análisis la caja inició el fortalecimiento de camas UCI como resultado se tiene un esfuerzo un refuerzo perdón de 32 camas adicionales UCI con el equipamiento y el recurso humano requerido esto puede ser utilizando camas de SEACO o ampliando la capacidad hospitalaria en los hospitales nacionales pasemos a la siguiente en esta si nosotros logramos ampliar la capacidad en 32 casos perdón en 32 camas se presenta un nivel de tolerancia con el reforzamiento sin embargo podemos evidenciar que la caja aumentaría una capacidad de 56 camas UCI esta capacidad bajo el escenario de incremento de casos se agotaría en el momento que superemos los 250 casos diarios a finales de mayo teníamos 20 casos diarios en promedio y en cuestión de 4 semanas tenemos en promedio 120 casos diarios significa que si seguimos con este comportamiento de 3 a 4 semanas estaríamos agotando la capacidad de las camas de las UCI ¿qué pasaría si superamos los 2 mil los 5 mil o los 10 mil casos? y esto es una situación que perfectamente podría presentarse en un escenario de 2 mil casos semanales a la segunda semana agotaríamos la capacidad en las UCI con un escenario de 5 mil a 10 mil casos el sistema público de atención colapsaría es necesario comprender que por cada cama que se habilite implica infraestructura recurso tecnológico humano y especializado este ejercicio de monitoreo diario que realiza la caja permite tener una foto del día con estimaciones de la capacidad hospitalaria y planificar a 2 o 3 semanas es un trabajo con el más elevado nivel técnico exhaustivo meticuloso y planificado que nos permite anticipar en la respuesta no hay un sistema de salud que pueda soportar una pandemia cuando los números se vuelven exponenciales si bien tenemos una caja costarricense de seguro social que nos ha protegido no somos infalibles y ante una explosión de casos en pocos días el sistema podría colapsar si los servicios de salud colapsan vamos a enfrentar una crisis jamás imaginada en el sistema sanitario pero todavía estamos a tiempo de lograr evitarlo por eso es tan importante que continuemos con la esperanza que ganemos esta guerra que entendamos que es un paciente que está enfermo pero que hay que salvar entre todos estamos en el momento de evitar este escenario pero solamente lo podemos evitar uniéndonos entre todos manteniendo las medidas sanitarias la prevención cuidándonos entre nosotros manteniendo la producción y el empleo a la vez reconocemos el cansancio que enfrentan las familias y la difícil situación que experimentan en carne propia pero debemos recargar fuerzas y mantener la esperanza como un paciente que se va a someter a una cirugía créanme si mantenemos si mantenemos la esperanza saldremos adelante todos juntos muchas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Mario Ruiz gerente médico de la caja por este reporte tan detallado de nuestra red hospitalaria vamos a iniciar con las consultas de los medios de comunicación acreditados y que por ser fin de semana son de manera remota vamos a iniciar con la primera consulta para usted doctor Ruiz nos consulta social y comunicaciones en los últimos tres días hay 464 casos nuevos tres lamentables decesos y los modelos estadísticos proyectados por la UCR en uno de los casos plantea un crecimiento de 11 mil casos y en otro unos 8 mil casos ¿cuál es el número que los centros de atención hospitalaria estarían en una ruta crítica? ¿cuál es el número exacto de centros hospitalarios que estarían en crisis y ante esta posibilidad ¿cuáles son los planes que tiene la caja costarricense de seguro social en cuanto al tiempo que estarán listos este plan B para la atención de los centros hospitalarios para la población? bueno aquí hay que recalcar que nosotros venimos planificando desde enero parte de las estrategias ha sido la reconversión del SEAC que nos permitió tener 88 camas más hemos recalcado desde un inicio que una situación como esta se podría presentar actualmente estamos analizando una expansión de los servicios de cuidados intensivos en los hospitales nacionales en conjunto con otras estrategias que oportunamente les informaremos como les decía es una guerra tenemos que pelearla entre todos la cantidad de casos específica que llegue a colapsar el sistema de salud podría ser entre lo que hablamos ahorita en la presentación más de 280 por día pero esto depende también de la agilidad que tengamos como población y estoy hablando de la población en general de evitar el contagio más que los casos que lleguen a los hospitales tenemos que evitar que las personas se contagien con las preguntas la siguiente es de Noticias Colombia esta semana el hospital de niños el Calderón Guardia y el San Juan de Dios reportan funcionarios positivos por el COVID-19 una numerosa cantidad de trabajadores aislados por prevención ¿cuáles medidas están tomando para evitar que haya más problemas en los centros médicos? efectivamente en esta semana se identificaron casos positivos en el hospital de Ciudad Neyli en el hospital de Heredia la semana pasada en el hospital de Alajuela en el hospital Calderón Guardia en el hospital de niños y en el SEACO hemos estado revisando toda la información sobre dónde se contagiaron estos funcionarios y pareciera que en más del 80% de los casos el contagio fue en la comunidad donde viven los funcionarios a lo interno de todos los hospitales se toman medidas inmediatamente para prevención para aislamiento son protocolos que ya están establecidos pero sí nos ha llamado mucho la atención que el contagio pareciera ser en la comunidad continuamos con las consultas las siguientes a diferencia de las muertes anteriores por COVID-19 hay tres fallecimientos en 24 horas con personas que tenían solo unos días de diagnóstico en promedio aún en personas con factores de riesgo los pacientes desarrollan síntomas graves entre 8 y 12 días y luego luego de su diagnóstico para algunos epidemiólogos internacionales las muertes a pocos días después del diagnóstico se consideran salvo excepciones un posible indicio de diagnóstico tardío está ocurriendo esto en Costa Rica cómo lo persiguen ustedes esta consulta es del periódico de la nación efectivamente este es el primer fin de semana en que vemos tres fallecimientos esto no es como un reloj suizo que determina cuántos pacientes van a ingresar y cuántos se van a complicar o cuántos van a fallecer cada paciente es un caso particular nosotros estamos haciendo todo lo posible a nivel nacional para realizar un diagnóstico temprano para darle tratamiento tempranamente a los pacientes un seguimiento a través del SENDEIS en la casa o en la comunidad si el paciente lo tolera un seguimiento en el domicilio a través de inclusive personal del PRIME y del SACO en caso necesario y hospitalización en caso de que los pacientes lo necesiten hay dos tipos de hospitalizaciones hospitalizaciones para casos moderados y hospitalizaciones para casos severos cada persona es muy particular y cada uno de estos fallecimientos va a ser analizado objetivamente para determinar las causas los rangos de edades son diferentes las complicaciones son diferentes así como las patologías y las comorbilidades que presentan estos pacientes doctor Ruiz la siguiente consulta es de el medio regional acontecer herediano cuál es la situación actual del hospital san vicente paul con pacientes positivos o funcionarios positivos por covid-19 en estos momentos en el hospital san vicente de pol y de hecho hablé hoy en la mañana con la directora la doctora Priscila Balmaceda no hay ningún paciente covid positivo internado funcionarios solamente han dado positivos una obstetra un muchacho auxiliar de pacientes los dos se encuentran en muy buen estado general y están en sus casas muchas gracias al doctor Ruiz por atender estas consultas de los medios de comunicación le agradecemos a ustedes por sacar un momentito de este domingo para mantenerse informados de cómo enfrentamos los costarricenses la emergencia por el covid-19 muchas gracias muy buenas tardes y mañana nos escuchamos y nos vemos a las 12 y 45